Dios les bendiga en esta maravillosa mañana para mí es una bendición de poder saludarles en el amor de nuestro Señor Jesucristo en este día iniciamos un nuevo día verdad siempre agradeciendo a nuestro Señor Jesucristo porque cada día disfrutamos de sus maravillas disfrutamos de sus bendiciones disfrutamos cada día de lo que Él nos da cada día como no ser agradecido con Él las bendiciones que Él nos da cada día compartiendo con cada uno de ustedes apenas regresando dejar a mis hijos en la escuela y pues una bendición de saludarles en esta maravillosa mañana solamente para desearles un bonito día un bendecido día sigamos adelante siempre buscando de nuestro Señor Jesucristo cada día sin mirar atrás no quitar nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo puesto la mirada en nuestro Dios cada día cada día cada mañana que nada ni nadie nos separe del amor de nuestro Señor Jesucristo siempre el amor de Dios es lo más maravilloso la paz de Dios es lo más maravilloso que podemos experimentar cada día nosotros no podemos quitar nuestra mirada en nuestro Señor porque no podemos vivir sin Él Él es el aire que respiramos Él es la luz Él es la vida Él es la paz Dios es la paz de Dios no nos alejemos de Él busquemos de su presencia cada día busquemos de su presencia cada día busquemos de Él si asiste a una iglesia sigamos adelante que bueno y si todavía no tiene una iglesia busque una iglesia yo estoy aquí en Los Ángeles aquí en Los Ángeles hay muchas iglesias y si me miran en otros países busque una iglesia una iglesia donde se predica la verdad de la palabra una iglesia donde está la sana doctrina porque en estos tiempos hay que tener mucho cuidado que a veces ya no ya no predican la verdad pero hay que buscar la verdad porque la palabra de Dios dice que conoceréis la verdad y solo la verdad os hará libre eso es mi deseo para cada uno de ustedes busquemos de nuestro Señor Jesucristo cada día sigamos adelante sin mirar atrás siempre puesto la mirada en nuestro Señor Jesucristo sin mirar atrás todo lo que esté pasando a nuestro alrededor eso siempre va a estar siempre va a pasar nosotros sigamos adelante siempre apoyándonos unos con otros como hermanos como hermanas buscando de nuestro Señor Jesucristo orando unos por otros apoyando a nuestra iglesia apoyando a nuestros hermanos nuestras hermanas siempre oremos y nos recomendamos siempre en la mano de nuestro Señor Jesucristo donde quiera que me van a ver donde quiera que me donde quiera que van a ver este pequeño video mi deseo mi deseo para cada uno siempre es para que sigamos adelante verdad que bonito es buscar del Señor cada día que bonito es buscar de su presencia cada día solo cuando abrimos nuestros ojos en la mañana es una bendición cuando salimos a respirar el aire es una bendición mirar la naturaleza es una bendición y eso es lo que nosotros debemos de estar agradecidos por nuestro Señor Jesucristo sigamos adelante y que Dios nos los bendiga siempre mi deseo es que tenga un bonito día que tenga siempre cada día que la paz de nuestro Señor esté en su hogar en su vida en su trabajo en su negocio solamente que el Señor nos pide que seamos hijos obedientes verdad seamos hijos humildes seamos hijas humildes seamos hijos humildes siempre demostrando en todo momento que nosotros somos la luz del mundo la luz de la luz de Jesucristo no se puede esconder nosotros no podemos esconder que nosotros no somos cristianos no nosotros somos cristianos nosotros somos hijos de un rey de reyes y eso es hay que proclamar el evangelio a todas las naciones el que creyera y fuere bautizado será salvo pero que dice después más el que no creyera será condenado es terrible esa palabra es palabra de Dios no lo invento yo sino es palabra de Dios por eso si usted mi amado hermano hermana amigo jóvenes niños si me escuchan acerquémonos al Señor no despreciemos el llamado porque la palabra de Dios dice en Amos 8 11 vendrán días dice Jehová en los cuales enviaré hambre a la tierra pero no hambre de pan ni sed de agua dice sino de oír palabra de Jehová los cristianos un día ya no estarán los que predican el evangelio un día ya no van a estar pero ahora que es el tiempo hay que aceptar el evangelio la salvación que Dios lo da gratuitamente es gratis solamente que disponga de su corazón porque viene días difíciles para este mundo si estamos todavía en la desobediencia a los jóvenes a los niños a los que no quieren nada con el Señor pero si nosotros amamos al Señor Dios es justo con nosotros no nos va a pagar conforme lo que uno hace Él paga conforme uno conforme lo que uno hace si hacemos lo bueno tendremos la recompensa bueno y si hacemos lo malo no esperemos recibir recompensa bueno si hacemos lo malo todo lo que hagamos en esta tierra eso cosechamos por eso sigamos adelante buscando siempre buscando cada día tal vez fallamos ¿verdad? o tal vez pidamos perdón al Señor Él no quiere que nadie perezca Él quiere que todos se salven Él tiene preparado un lugar para nosotros allá en el cielo un lugar precioso dice su palabra que una mansión celestial porque Él lo dijo dice voy pues a preparar lugar para vosotros para que donde yo esté dice vosotros también estéis Él está allá en el cielo esperándonos con los brazos abiertos y Él está siempre llamando siempre está llamando a cada uno acepte la salvación de Jesucristo acepte a Jesús como su único y suficiente salvador ese es mi deseo para cada uno que Dios me los bendiga y que la paz de Dios quede con cada uno Dios les bendiga y bendiciones y bendiciones